Y claro, Juan Domingo es, te decía, precandidato a senador en la boleta de Patricia Bullrich. La boleta de Patricia Bullrich arranca así de esta manera. Mirá, tenés en la primera sección la fórmula de presidenta y vicepresidente. Patricia Bullrich, Luis Petri. Después viene la lista de parlamentarios del Mercosur por Argentina como territorio único y el candidato en primer término es Luis Brandoni. Después viene esta porción de la boleta que es la que encabeza Juan Domingo Bravo como precandidato a senador. Después viene la sección de la boleta de diputados nacionales que encabeza María Eugenia Raberta. Y finalmente la boleta de San Juanino Alparla Sur que ahí la encabeza Miguel Arancibia. Hemos restablecido el contacto con Juan Domingo, ahora creo que sí te vamos a escuchar bien. Juan Domingo, decíamos que están esperando una seguidilla de visitas nacionales, ¿no? Sí, así es. Estamos esperando varias visitas importantes de las visitas nacionales para el día 3, la primera para pasado mañana. Y de ahí, el pasado mañana, viene nada más y nada menos que la locomotora Olivera Alejandra, que es sexto campeón mundial de boxeo, una luchadora no solo en el boxeo sino en la vida, que motiva a la gente, que acompaña a Patricia. Una visita muy interesante y esperada. Esta mañana me preguntaban por dónde íbamos a estar con ella, íbamos a estar en las plazas, vamos a hacer una conferencia de prensa, estamos terminando de redondear todo lo que va a ser la visita de ella, que es la primera visita de esta semana. Y después tenemos a Ricardo López Murphy el día 4 y el día 7 a Federico Pinedo, que son dos personas que están en el gabinete, digamos, en la mesa chica de Patricia Burles. Así que son muy importantes para que nos transmitan a los sanjuaninos lo que estamos viendo por parte de Patricia, que es su decisión, que es su inteligencia, su gana de poner al país en un sendero de crecimiento, de orden económico que cambie el ánimo de los argentinos, que hoy con la inflación galopante, con el problema de pobreza, de la falta de trabajo, estamos un poco caídos. Pero bueno, hay esperanzas con Patricia Burles. Juan Domingo, ¿cómo va la campaña aquí en San Juan? Digo, ustedes están jugando una parada muy importante, ustedes sí van a definir candidaturas, están compitiendo contra la otra lista, y eso es lo que se va a definir el 13 de agosto. ¿Cómo va esa campaña y esa, bueno, pelea interna, esa competencia interna? Así es, y bueno, tenemos la competencia importante, que es con la lista de Rodríguez Larreta, está el Rodríguez Larreta y sus candidatos, con su visión de país, y está la lista de Patricia Burles con sus candidatos, que yo encabezo como primer precandidato a senador nacional. ¿Cómo va la campaña? Todas las encuestas, no tenemos encuestas precisas de San Juan, tenemos la de nivel país, que nos recibimos a través del cuerpo de asesores de Patricia, y también tenemos las encuestas que publican los diarios. Todo nos puede indicar de que Patricia Burles, con alguna más o menor diferencia, pero el promedio de las encuestas la dan por sobre Rodríguez Larreta, con lo cual aprovecho para invitar a los ciudadanos a votar ese día. Es muy importante porque la gente, con razón, con todos los problemas que tiene, los porcentajes de votación han sido un poco bajos en las elecciones anteriores. Pero es muy importante porque se va a definir el futuro del país, pero no se va a definir en octubre. Yo creo que estas elecciones, Daniel, van a ser de alguna forma de primera vuelta, como fue en el 2019 y con Marti, que las PASO funcionaron de primera vuelta, y ya tomó el país una dirección, y en octubre va a ser de segunda vuelta. No sé, a lo mejor estoy un poco con mis reflexiones, confundiendo al electorado. Normalmente la primera vuelta es en octubre y después viene la segunda. Pero bueno, me pareciera que por lo que comentan la gente y lo que ha pasado, esta elección va a funcionar de primera vuelta. Así que es muy importante la opinión de los sanjuaninos, y que acompañen a Patricia Burri, que ha mostrado durante la gestión que ha hecho con las mafias, con el narcotráfico. Ayer me encontraba con una persona en una farmacia y me decía yo la voto a Patricia Burri, porque en mi barrio, mientras ella fue ministra de Seguridad, se acabaron las drogas, se acabó la violencia. Y bueno, esto es lo que queremos volver a hacer, que vuelva una mujer con carácter y con decisión para acabar con todo esto. Juan Domingo, ¿cómo está la convivencia, si es que hay, con los otros candidatos? Emilio Chem, Nancy Picón, ¿han tenido algún intercambio? ¿O está cada uno en su espacio? No, está cada uno en su espacio. Esto es propio de la competencia. Es normal que estemos cada uno predicando y tratando de convencer con los argumentos a la gente para que acompañe a sus candidatos. De esto no hay que extrañar. Si Patricia Burri y Rodríguez Larreta están compitiendo también, así que es propio de la competencia de dos personas que llevan más de 40 años en la política. Están en la cúspide, en lo más importante de su carrera, con lo cual es normal también algún tipo de rispidez, de contrapunto más fuerte. Pero es propio de la democracia. No hay que asustarse ni decirle que se están picoteando mucho. Bueno, están discutiendo nada más ni nada menos dos personas que han dedicado su vida a la administración pública y a la política que están discutiendo el cargo más importante. Distinto es lo que pasa en Unión por Todos, que ahí, bueno, no hay disputa, no hay nada, porque el candidato lo pone Cristina Kirchner, ¿no? Así que esto es bueno lo que está pasando y lo que está pasando en San Juan, cada uno de nosotros con su propuesta y sus candidatos. La gente creo que va a decidir acompañar a Patricia el día 13 de agosto. Ha recibido críticas recientes Patricia Bullrich y las habrás escuchado. Respecto de algunas recetas del pasado, ¿no? Este tema del blindaje, por ejemplo, ¿no? ¿Qué respuesta tienen ustedes frente a esas críticas de las recetas del pasado? Bueno, las críticas. No dijo blindaje, dijo blindar al país. Si bien son palabras parecidas, pero ya por poco no se puede usar el idioma español porque si no se está hablando de cosas parecidas. Ha dicho en términos generales que hay que liberar el tipo de cambio rápidamente y proteger las reservas con un convenio con el fondo, que de hecho es lo que está tratando también de hacer este gobierno. ¿O qué pensamos los argentinos? Lo que es esto de buscar y renegociar con el fondo en definitiva está buscando no caer en default y que las reservas aguanten hasta después de las PASO. Con lo cual me parece que son críticas muy livianas. Todo el mundo sabe de hacia dónde quiere ir Patricia con el mensaje y también qué quiere hacer con el país, como también Cristín y sus candidatos. Es este el país que nos están proponiendo del desorden permanente, ¿no es cierto? Bueno, Juan Domingo, vamos a seguir hablando obviamente y estaremos atentos a esta campaña que, insisto, para Juntos por el Cambio es muy trascendente. Yo comparto. Creo que este 13 de agosto se puede convertir en una virtual primera vuelta y acomodar mucho las cargas ya para el 22 de octubre. Juan Domingo, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Un gusto por la oportunidad de llegar a tanta gente. Hasta luego. Buenos días. Juan Domingo.